Cántalo conmigo, dile Y tú eres el amor de mi vida Tú eres mi esperanza Tú eres todo para mí No te cambio oro, oro y plata Cántalo conmigo No te cambio por ninguna riqueza Tú eres mi todo Dios Y tú eres el amor de mi vida Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí No te cambio, no te cambio Por oro ni plata No te cambio, no te cambio por ninguna riqueza Y tú eres todo para mí Oh Dios, 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 Dios y 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 madrugada muy lluviosa, Iván daba de prisa para encontrarme con un amigo y manejaba un carrito pequeñito de sport y ahora tengo hasta un minivan